Mi primer invitado nos honra con su visita. Es un exgobernador. Recibamos con un fuerte aplauso a Aníbal Acevedo Vila. ¡Eso! ¡Eso! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Aníbal, antes que nada, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y obviamente nos gusta el vacilón. Gracias por la invitación. Hay algo que a mí me causó. Yo me reí un montón, pero me lo disfruté. Yo sé que tú también, ¿verdad? La foto, el meme, el vasito. Tú estás tal vez que eres por sacar una canción. Y esto está bien, esto está fuera de liga. Pero tú no sabes cuántas veces yo he tratado de que ese meme desaparezca. No hay break, no hay break. Pero te veía feliz, te iba pasándola brutal. Yo lo he visto así. Definitivamente. Estaba en la fiesta de la calle San Sebastián. ¡Veis, chachón! ¡Qué chico! Y la falta que hace. Sí. Dos años corridos. Dos años, María. Es más, eso fue en el 2017. Y esa es la última fiesta de la calle San Sebastián que podemos celebrar de verdad porque fue antes de María. Ah, sí. Después fueron las fiestas por María, después fueron la del terremoto y después canceladas por la pandemia. Sí, o sea que llevamos, hace una falta increíble, pero lamentablemente, ¡ay! COVID, COVID, COVID. Ya hay un mío COVID, ya estoy. Y yo igual. También te digo, ay, ya estamos en barco. Estamos aquí. Estamos inmunes por ahora, pero creo que son unos 90 días, ya me restan como unos 70 por ahí más o menos. Sí, a mí fue a principio de enero de este año, gracias a Dios, me dio suave, pero... Eso te iba a preguntar, a mí me dio como una gripe. Sí, a mí básicamente eso, nasal, todo fue nasal, el primer de los días me sentía bastante cansancio. Lo del cansancio me duró, me duró un cierto tiempo, pero básicamente fue nasal todo. A mí también, eso sí, me tumbó, sí, cansancio, par de días también. Pero, nada que nos quite, ¿verdad? ¿Cuántas fotos tú has visto con el vaso de reina? La realidad, una. ¿No cuántos memes? Una sola. ¿Solamente hay una? Esa sola. Pero te veías feliz, te has confiado, y eso a mí me gustó tanto, porque... Sí, porque sí, pues estás disfrutando y todo el mundo tiene derecho. Definitivamente. Y, por cierto, andabas sin escorta, eres uno de los primeros exgobernadores, ¿verdad? De no renunciar a las escortas. Desde que salí de la fortaleza el 2 de enero, sin escorta. Muy bien, y esto... Y no me ha hecho falta, la realidad es que la gente aquí en Puerto Rico, aunque nos peleamos en el sentido de las políticas, ese tipo de cosas, es muy, muy respetuoso. Y en el caso mío, yo voy a todos lados, a mí me mandan a hacer la compra. ¡Ay, Dios! A la farmacia, colmado. ¡A la farmacia, ¿verdad? El colmado. Y es verdad, lo saben los... En el supermercado. A Dios, pero esto no es el gobernador. Me ha pasado, me ha pasado. A Aníbal se te quedó el pan. Ah, no, eso... Pero qué chévere. Pero, ve acá, hay un trazo aguacero cayendo aquí en el área. ¿Pudiste llegar bien? Llegué bien, yo vivo bastante cerca, pero tomé la precaución de entonces salir antes, por si había alguna calle inundada, frente a mi casa, lo que había era un río. Sí, chicos, yo vi personas bajarse del carro. Bueno, lo que quedaba del carro se veía solamente así, se bajaban, el agua le llegaba acá. Me da mucha lástima, pero bueno. Ahí estábamos también hablando ahorita que Tato Cristian es un personaje que maneja... Marquitos. Marquitos, perdón, Marquitos, se olvidó tu nombre. ¡No, en un momento! Lo puedes decir en inglés, Mark. Mark, yeah, Mark. Esto... Y estábamos hablando de los boquetes en la carretera, que esto es para nunca acabar. Esto es una situación que nunca, nunca acaba. ¿Qué tú crees que está sucediendo? Mira, primero tengo que decir que la calle mía finalmente la pavimentaron, así que no me puedo quejar. En cuanto a eso, después de como 3, 4, 5 años y apenas se podía caminar, pero la realidad es que ha sido un deterioro, o sea, se va acumulando y entonces, pues cuando te ponen en un bacheo de ese que con un aguacero se lo vuelve... ¿Y por qué sigue comprándolo? Y se lo lleva. Bueno, honestamente, más allá de las diferencias que uno puede tener con quien administra y quien no administra, es la falta de chavos. O sea, el país se quedó sin recursos económicos, nos están prometiendo los fondos federales de María y de esto y lo otro que no acaban de llegar y pues todos confiamos que cuando eso llegue pues empiece a fluir la inversión en infraestructura y una de las cosas pues que esperamos que se resuelva es ese tema de los boquetes en la carretera. ¡Que tapen los rotos! ¡Que tapen los rotos! No, ha hecho crisis, definitivamente ha hecho crisis. Sí, no, bueno, a mí se me ha mirado hasta un tobillo guiando, de tan duro que cojo. Bueno, a Piti se le explotó una goma los otros días en un boquete. Es horrible, chico, y los legales... Bueno, yo salí de un carrito que tenía, ahora tengo una guagota, que te olvídate que trepa, pero como quiera duele. Esa cuando dos caen, brincan más duro todavía. Sí, tacho, suena así, suena bastante fuerte. ¿Has hecho vlogs, escrito libros, piensas continuar escribiendo? Pues mira, sí, no tengo nada en este momento en el tintero. El último libro que escribí fue después del verano del 2019, donde haciaba una serie de propuestas de enmiendas constitucionales de reforma. Algo que creo que está sobre la mesa y pronto yo creo que vamos a empezar a hablar de la necesidad de hacer enmiendas a nuestra constitución. Precisamente por lo que hemos aprendido de los últimos años, estoy dando un curso en la Escuela de Derecho de la IUPI, otro curso en la Escuela de Derecho de la Interamericana. Me gusta escribir, pero no tengo en este momento un proyecto para escribir. Hago mi podcast todas las mañanas en vivo por las redes sociales y eso pues me mantiene activo. Estoy aquí los martes en las noticias aquí en Tele11 y eso pues me mantiene ocupado y entretenido. Qué lindo, qué bien, qué bien. Pero yo traigo esto aquí porque, ¿sabes qué es decir? Tacho, yo me doy una cerveza con el gobernado. Pero yo te dije que no hay una segunda foto. Ok, tú siempre has escuchado. Tú siempre has escuchado que cuando hacen que hay una buena película y después hacen la continuación y no. Es verdad. Pues ¿para qué yo quiero otra foto con un vaso rojo? Además, mira, mira, mira. Aquí no escondemos. Mira, 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 mira. ¡Oh, qué duro! ¡Qué duro! ¡Yo quiero esas medias, bro! ¿Para qué vamos a hacer? ¡Qué campeón yo quiero esas medias! ¡Me encanta! ¡Papana! ¿Para qué te vas a coger un vaso rojo? Mami, tú eres mi campeón. ¡Eres un campeón! No, brutal, brutal. Mira, Adival. No, no, no tenía que imaginarme mucho ni pensar mucho para saber que iba a haber un vaso rojo aquí. Así que cuando iba saliendo, vine para atrás y busqué las medias. ¿Qué le vas a preguntar? Mira, Díbal, hay muchos raperos y mucha gente comprando equipos de baloncesto. ¿Por qué tú no compras los espinatas de quebradilla? Porque no tengo el chavo. ¡Ya puede! ¡Ya me encantaría! ¿Están de acuerdo con todo ese rompimiento que ha hecho el equipo? Bueno, todavía no sé ni quiénes van a estar. ¿Están ido las estrellas? Bueno, está bien, pero han traído una gente muy buena. Lo que pasa es que no sabemos si de verdad. O sea, que aquí hay mucha gente que después juega en las ligas. En la Gary Brown es de lo mejor que hay aquí. Pero yo creo que dos temporadas sin jugar en Puerto Rico, así que yo no sé si... Digo, él no juega en Puerto Rico, pero... Yo sé. Pero en la medida que se está invirtiendo, hay personas que están invirtiendo dinero, pues me parece que hay mayores posibilidades. A mí me dolió, como pirata, que hay fanáticos de los piratas, me dolió que se fuera Pela Coco Hernández. Ajá, Pela Coco. Juega de corazón. Bimbo. Soy fanático de Bimbo, pero entiendo. Bimbo quiso irse para Carolina. Para Carolina. Y pues Ramón Clemente está todavía esperando ahí que él lo va a firmar. ¿Tú sabes lo que es decir? Y el apoderado con nosotros, Aníbal, hace la vida. No, pero no hay los chavos para eso. A mí me encanta, como saben, me encanta prácticamente todos los deportes. Yo me topé contigo en el Clásico Mundial en California y cogí el avión con él. Sí, yo soy... No me digas al lado de Almarquito en todo ese huevo. No, yo estaba en primera clase. No, se me la pedía. Oíste, yo estaba en primera clase, en lo último. Ya yo sabía que venía Aníbal desde allá abajo, para el baño allá. Yo decía, pero aquí es Aníbal. Como yo estaba al lado del baño, eso era el chuyo. Y los dos vacíos ahí cogimos. Sí, sí. Se tardó mucho esta vez en el baño. Y Aníbal, la tercera vez. ¿Es un viaje de la Jairo? ¿A qué está pasando? ¿A qué está pasando? Ay, señor. Bueno, yo quiero jugar contigo. Estamos divirtiéndonos un montón, pero yo quiero jugar contigo algo bien chévere. ¿Es piedra, papel o tijera? Vamos allá. Esto es sencillo. Vamos a tener unas imágenes, ¿verdad? Unas fotos en la pantalla. Y vamos a adivinar, ¿verdad? ¿Qué están tirando ellos? Sí, los tres vamos a competir. Sí, vamos a competir, exacto. Contra la pantalla. Contra la pantalla, exactamente. Va a salir un artista. No se va a saber si está haciendo puño aquí o acá. Nosotros vamos a tratar de ganarle. Ok. ¿A ver? Vamos allá. All right. Vamos con la primera foto. Vamos a ver. ¿Esta es? No sé. No sé quién es ella. Becky G. Becky G. ¡Ay, mi niño! Pues Becky G tiene cara que está haciendo... Para mí, ¿verdad? A mí me tiene cara que está haciendo así. Para mí un puñito. Pues yo le voy a dar... Ahí. Vamos a comprar esa tijera. Tijera. Vamos a ver. Le gané doble. Está empate con ella. Empate con ella. Vamos a ver. Vamos a la otra foto. Juan Luis Guerra. Uf, muchachos. Juan Luis Guerra. Papel. Yo siento que le está... Saludos, muchachos. Saludos. ¿Verdad? Yo le voy a ti el tijero. Voy otra vez con la tijera. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos. ¡Ajá! Yo estoy hecho un dudo. Y yo no me gusta estas fotos. Quiero que sepan. Yo no me gusta que me las enseñen. A mí no me dijeron eso allá atrás. No. No me dijeron que tú tenías siempre ventaja. No, de verdad. Que la casa gana. No, yo dije, no. Nunca me las enseñen porque... Vamos para la otra foto. No, en serio. Yo digo la verdad. Sabe aquí se me pareció en un momento, ¿verdad? Es lo que sí. Eso es lo que sí. Eso. No, yo no. Al verano, al verano. Eso. No, ya. Bueno, yo quiero que te haciéndose. Ay, Dios mío. Este es... Yo creo que él hace signos de Jabel. Como que, uh, ¿qué hacía ahí? Lo voy con tijera. Yo le voy a dar... Yo le voy a dar piedra. ¡Ey! ¡Duro! Eres el mismo, bro. No, ahora fíjate, ella no se parece. Pero no se parece. En el close-up. ¡Guau! Yo dije, no ganes esto. ¿Vamos a verlo? Próxima foto, vamos a verlo. Uf, bueno. Un puñito. Un puñito. ¿Qué va a ser el puñito? No, yo voy a... Sí, está... Con papel. Déjame verlo. Eh... Voy a darle pa... Tijera. Yo voy con papel. No, él. ¿Táquitos, estás bien? Un rellero aquí del día. Ah, tiene un puñito. Es el puñito. Ah, ¿para encargaron ustedes? Sí, el puñito. Es el que está llevando el score. ¡Ja, ja, ja! ¿Esa es la última? Esa es la última. All right. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Gracias, un millón. Gracias, gracias por venir. La hemos pasado súper... La hemos pasado muy chévere. Esa es su casa, cuando quieras venir. Estamos a la hora. Gracias por la invitación. Y el vacío de los vacíos, pero me mataste con la media. Eres el mejor. Te guillaste. Gracias por la visita. Pero luego de la pausa, llega la comedia del ponchador y mucho más. Esto es lo que está con Francia.